Transurianos y Transurianas Transurianos y Transurianos Mi proyecto Transur trata de visibilizar personas trans a través de sus historias. Yo voy a lugares o nos encontramos en lugares, tanto pueden ser como exteriores como interiores. Todo lo hago prácticamente yo sola Desde filmar hasta hacer la edición Bueno, todo pasa por mis manos Desde que empezó Transur número uno Hasta la actualidad He avanzado bastante Me he tratado de perfeccionar Pero me falta muchísimo Quiero que tengan en cuenta y que sepan Que yo no soy profesional Que soy una persona amateur Que no tengo estudios En temas de cámara Ni edición Ni tampoco soy periodista Pero pongo lo mejor de mí Para brindar la mejor calidad que puedo Pero lo que hay que ver Es el contenido del material que yo subo Que eso es lo importante Entonces a la gente que se queja Que me dice Que se escucha mal O diferentes tipos de quejas que me van dejando En las redes sociales Que son las mínimas Es el uno por ciento Porque el noventa y nueve por ciento Es gente que deja buenos comentarios Y bueno Que me da para adelante Tanto a mí como el proyecto Y a las personas que forman parte De este mega proyecto Le llamo yo de Transur Tengan paciencia Que yo voy a tratar de perfeccionarme Lo más que pueda Y muchas gracias a la gente Que siempre aparece Con intenciones de ayudarme Que por suerte Es bastante Por otro lado También le voy a decir Que yo hice una cuenta Paypal Sofía Saunier Que está en mi canal de Youtube En Instagram En Youtube En todas mis redes sociales Tengo adjuntada la cuenta Que es Para aquellas personas Que quieran colaborar con el proyecto Lo pueden hacer Y ese dinero Por supuesto Que va a ser destinado A los materiales O también puede ser destinado A cuando yo tengo que viajar A entrevistar A algunas personas Así sea Al interior del país O donde sea Porque todo esto Lleva dinero También lleva Estrés Lleva mi energía Y muchísimas cosas Que yo hago Con toda la voluntad Pero como también Quiero hacerlo Lo mejor que pueda Bueno Aquellos que quieran colaborar Ya saben donde Pueden hacerlo Ahora los voy a dejar Con el señor Jaime Y con la señora Sandra Y disfruten Del episodio Número 64 Muchas gracias Número 64 Número 64 ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, bienvenida, adelante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al Transur número 64. Hoy le vamos a hacer la entrevista a Sandra Arvín para saber un poquito más de ella. Sandra, bienvenida. Sos oficialmente una transuriana. Gracias por haber aceptado. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, divino. Contanos de vos primero. Sos peruana uruguaya. Soy nacida en Perú, pero como nacionalidad uruguaya por parte de mi padre. Y estoy aquí, bueno, mudándome para Uruguay, viviendo acá ahora hace un par de meses. Y... ya. Claro, vos cuando llegaste... vos naciste en Perú entonces. Nací en Perú, pero venía a Uruguay... O sea, comencé a venir más frecuentemente hace un par de años para... para empezar los trámites y verlo de mi mudanza, ¿no? Ajá, porque tu primera infancia entonces fue en Perú. En Perú. En Perú. Bueno, contanos eso. Vamos a empezar como por el principio, ¿no? Claro. ¿Cuándo vos descubrís que sos una chica? Lo descubro cuando tenía cuatro años. Recuerdo una tarde que estaba... Recuerdo que estaba sola en el cuarto de mi madre. Y... inconscientemente. Recuerdo haber cogido una blusa de ella, haberme la puesto y haberme sentido cómoda, bien. Esa tarde... sentí que era una niña. Sentí que era una niña, me sentí feliz. No paraba de estar feliz porque me sentí... O sea, me daba cuenta que era una niña que... O sea, como que algo yo ya lo sentía y lo confirmé en esa tarde, ¿no? Pero bueno, ahí me di cuenta que... que no lo era. O sea, que no lo era físicamente, ¿no? Y bueno, desde ahí empezó todo, ¿no? Desde ahí ya me di cuenta y ya empecé a... a sentir que no estaba... no estaba todo conforme, ¿no? En mi cuerpo y en mi mente. ¿Clegaste a manifestarlo en esa... en esa inocencia, ¿no? De niña que se viste, se ve frente al espejo y se reconoce y se siente cómoda. ¿Clegaste a manifestarlo, a compartirlo con alguna persona? Eh... bueno, no. Recuerdo que... luego... ahí no mando el tiempo, ¿no? Porque no tenemos muchos recuerdos. Pero sí recordaba el hecho de mi madre que... no sé, que me gustaba unas... unas zapatillas de niña y me acuerdo que me lo reprimió. Me dijo, eso no, no se usan. Y después como... yo siento que era una... porque recibía muchas... muchas, este... reprimendas porque yo... creo que ya manifestaba algo, no me acuerdo cómo. pero recuerdo que mis tías todas me decían, no, ese de niñas, no, ese de niñas. Entonces... ya... entiendo que manifestaba, pero la verdad no me acuerdo bien, ¿no? Pero siempre estaba yo... me recuerda... no, pero sí recuerdo que tenía una amiguita que era argentina que vivía arriba y que era como mi cómplice y... o sea, que éramos dos amigas y ahí me encantaba ir a su casa a su casa a jugar todas las tardes y como que me metía en su mundo, ¿no? Claro, y en ese juego estabas en los momentos de ficción. Claro, o sea, yo adoraba esos momentos. Yo recuerdo que cuando ella se mudó o sea, lloraba porque se mía mi compañera, ¿no? Claro. Y ya, o sea, eran tardes mágicas ahí. Qué bueno. Sí. Y fuiste allá, fuiste a una escuela pública, fuiste a una escuela privada. Fue a una escuela católica y solo de hombres. Ahí fue, o sea, totalmente lejos de lo que tenía que ver con lo femenino. Y bueno, tú sabes, en un colegio, escuela católica, pues te reprimen todo, ¿no? Y todo lo que te enseñan, ¿no? ¿La escuela católica era una condición de tu familia? Me refiero, ellos eran religiosos. Sí, ellos son muy religiosos, católicos, ¿no? Y bien estrictos con la religión. ¿Católicos practicantes? Practicantes, sí. Y es por eso que vos vas a un colegio católico. Sí. Y es solo para hombres. O sea, está definido que van hombres o mujeres, según la mujer con las monjas, supongo. Claro, ese es solamente hombres. Solamente hombres de la orden fesuita. Solamente hombres y ya. O sea, yo no tenía contacto con niños. O sea, después de esta amiga que te cuento, alguna prima, pero no tenía contacto con nada de niñas. Ni en el colegio, ni en el barrio. Y en ese ambiente que vos te encontrás ahí, que evidentemente vos reconociéndote niña, pero, ¿no? Todo con varones. ¿También encontraste algún cómplice? Porque a veces se puede dar que uno, viste, ve esa beta en el otro, esa beta diversa o esos colores que nosotros los apreciamos y capaz que podías haber tenido algún cómplice. Entonces, ¿fue dura entonces esa etapa? Sí, pero no tuve ningún cómplice, amigo, incluso profesora, que a veces como que trata de traer confianza, pero no tenía ningún cómplice. Yo me acuerdo tardes encerrarme en el baño y vivir un poco mi feminidad ahí, coger una prenda y quedarme, viéndome en el espejo media hora, una hora. Claro. Gozando nomás, verme así, ¿no? Era mi imaginación, ¿qué tendría? Siete, ocho, hasta los diez años. O sea, que tú la escolaridad en definitiva la pudiste vivir o tuviste algún episodio? No, no me quedo otra que meterme en el rol, ¿no? Sí, claro. Y si quieres, o sea, no manifiesté nada. O sea, nada, nada. Me tiene el papel que me tocó actuar. Sí, hasta que acabé la escuela. ¿Y eras una buena alumna? No, persona. Muy mala alumna. Porque también eso podía haber este... Sí, sí, es muy mala alumna porque mi mente estaba en otra. O sea, me costaba a mí asumir el rol que tenía. O sea, es como que vas a entrar a un escenario donde tienes que hacer otro papel, ¿no? Claro. Entonces, hacer todo ese cambio mental que viví hasta adulto, ¿no? Es todo un tema de trabajar tu cerebro para salir al mundo como se supone que debes mostrarte, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo pienso que eso a la vez te restringe y no te deja desarrollarte, o sea, en tus estudios, en tu trabajo. Porque no eres feliz, no estás siendo tú, ¿no? Así mismo completando esa escolaridad, después continúas estudiando, ¿no? Sí, sí. Pues, o sea, bueno, en la adolescencia me di cuenta totalmente quién era, qué pasaba conmigo, ¿no? Pero igual lo reprimía, o sea, no, no... Pero no trataba, o sea, me moría para hablar con alguien, ¿no? Pero no había con quién. Ya a esa edad como que empezaba más... Y veíamos como una época travesti, ¿no? Donde me travestía mucho todas las tardes, ¿no? Yo creo que te travestías todos los días al querer vivir una imagen masculina, por llamarlo así, te travestías para eso, porque en tu esencia era otra. Claro, también se puede decir, sí, sí, sí. Y ya, o sea, todas las tardes doía unas prendas para coger, empezaba a aprender a maquillarme, pero todo, escondidas. Y quizá por esas tardes de vivir, quizá, pues, descuidaba los estudios, ¿no? Porque estaba concentrada en eso, y... Y ahí en la parte también de la adolescencia, que es cuando... Bueno, cuando empiezan las hormonas a actuar también. Que también empezó... Claro, exactamente, que pasamos como esa cosa de que ya nos gusta a alguien, o tenemos determinados deseos. Eso al menos pudiste vivirlo con la libertad de cualquier... Con la libertad de derecho de cualquier persona, o así mismo también tuviste... Claro, a mí, o sea, en la parte afectiva, siempre me gustaron las niñas, las mujeres. Entonces, como que esa parte sí fue... O sea, ahí como que hubo un desdoble, ¿no? Porque, pues, les gustaron menos niñas y... Y la imagen que yo haga de niños, o sea, me sentía ahí, me sentía cómoda en ese aspecto, pero en el otro no. Entonces era siempre así, obvio, siento como una doble vida, ¿no? Claro, pero en aquellas relaciones que vos llegabas a tener con esas chicas que te gustaban, ¿Llegaban a reconocerte como mujer o vos podías transmitir eso, al menos en la intimidad? Sí, o sea, siempre... Es gracioso, siempre cuando entraba en confianza con alguna mujer me decían... O sea, a pesar que mi físico era todo lo contrario, pero siempre me decían, tú pareces una chica más, o sea, tu manera de ser, tu esencia, me siento cómoda. Ya sean novias o sean amigas, siempre me hacían matar eso, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, como te digo, ¿no? Recuerdas que cuando me gustaba una chica, yo como que dejaba todo mi nada femenino y me concentraba en eso, ¿no? Pero me duraba dos semanas, un mes, y tenía que volver a, digamos, a volver a ser sano. Y allí continuaste viviendo en la casa de tus padres, todo esto en Lima, ¿verdad? Sí, todo esto en Lima, yo vivía con mi madre y con unas tías. Y sí, era un hogar súper conservador y, como te dije, lleno de adolescencia llevaba todavía más indicios y me llevaron a psicólogos, me llevaron a... Y siempre había los comentarios, o sea, nunca lo enfrentamos directamente, pero siempre había los comentarios como diciendo, esa gente se enferma, los maricones... Porque se veía, vos, todo esto transcurre en Lima. En Lima, todo lo que te mentes, sí, es en Lima. Yo viví en Lima hasta los 23 años, después salí por un periodo de otros países. Ah, y las características de tu familia, ¿era una familia de clase media, por ejemplo? Sí, una familia de clase media que tenía, para Lima sí tenía ciertos privilegios, ¿no? Claro, porque entiendo Lima también, y esto que vos me contás de lo que sería cuando hablás de travestis, en fin, entiendo que si hasta ahora que Lima también está como marcada, digo, no solo la situación ahora de pandemia mediante, ¿no? Pero me imagino que siempre hubo esa cosa de la sociedad que según donde estuvieras, yo creo que serán todos los casos, es allí donde podías tener un poco más de cosas o no. Claro. ¿Viste? En tu caso entonces, siendo de familia de clase media, tuviste tal vez la posibilidad esta que me contás de estudiar, por ejemplo. Claro, estudiar, de hacer una carrera, ¿no? De hacer una universidad privada, ¿no? Tenía un círculo de amigos que eran de clase media. Entonces tuve esas comodidades, ¿no? ¿Y quién veías así como para sentirte, ah, yo quiero ser como esa persona? ¿Tenías alguna...? ¿Conocías a alguien...? Bueno, o sea, en ese momento, digamos, de tipo de personas trans, o...? Claro, personas trans que vos vieras allí con libertad. No había, o sea, había, no más lo que se veía en la farándula, en el espectáculo, ¿no? Que había, ni siquiera, sé si decir que eran mujeres trans, pero en ese entonces se llamaba mujeres traves. Pero no la verdad que vos veías a esa mujer como diciendo, yo quiero... No, no había, no tenía, no tenía referencias, en esa no había referencias trans. Una que me acuerdo que, o sea, me acuerdo que veía películas a media noche que daban, en el caso de este, no sé si tú conociste, del libro La Llave, creo que sea, bueno, no sé si es La Llave, de un tenista que transiciona. Yo creo que era en unas pequeñas setentas. Sí, tengo, tengo... Es como que eso y ahí, o sea, esa es la poquísima información que había. Claro. No había, no había internet. Claro. No iba a ir a una biblioteca, no iba a ver, o sea, ir a una biblioteca a buscar temas sobre, sobre transexualidad. De hecho, mejor que no investigaste mucho porque donde se encontraba era... Claro, que te daba vergüenza preguntarle a las personas, ¿no? A la biblioteca, a la biblioteca. Entonces, este, no, no tenía mucha referencia, ¿no? No, ni referencias ni información. Sí, yo veía nomás, me acuerdo que iba a ver a, a los cafeteatros o terras que había en esa época, a ver a, a las bailarinas trans que había en esa época, ¿no? Por el simple hecho de sentirme identificada, ¿no? De sentir, de ver cómo era. Trataba de acercarme, era para conversar con ellas. Y, ¿cuál es el día que vos decidís decir, bueno, yo voy a investigar un poco más, quiero llegar a cambiar, quiero tener la posibilidad de ser lo que siento? Bueno, sí, o sea, en mi caso yo no crecí con internet, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía todo revuelto porque yo me cuestionaba porque si yo me sentía una mujer, o sea, me sabía mujer, no me gustaran los hombres, ¿no? Tenía, tenía esto en la cabeza, ¿no? Y recuerdo que cuando vi que había aparecido en internet, lo primero que puse en un buscador, en un buscador de Yahoo, me acuerdo, fue travestismo heterosexual, a ver si existía. Ahí fue donde se me abrió todo. Ahí vi que había muchas personas y entonces como que ahí ya entras en grupos, en círculos, comienzas a compartir vivencias y todo, entonces comienzas a ver quién eres, ¿no? Claro. Y es que en todo el mundo ya existe, ¿qué? Porque eso es que te vía a sentir que eres la única persona así. Por supuesto. Yo, hasta antes de que había internet yo sentía que era única así, no conocía a nadie más como yo, ¿me entiendes? Claro. Fue así, con el año 99, yo creo que fui a internet y ya encontré ahí y me volví una adicta a internet para entrar a buscar temas sobre eso y ahí sí encontré mujeres que eran como mi referencia a ser como ellas, ¿no? Mujeres trans, ¿no? Y vi que pues había en otros países, digamos, más desarrollados, que había mujeres trans que no solamente como veíamos acá que tenían que ser o estar en la prostitución o trabajar en un salón, ¿no? Podían hacer desempeñar otros cargos, ¿no? Entonces yo comencé a ver eso como un objetivo, ¿no? Veía que había científicas, que había doctoras, que trabajaban en administración y todo, ¿no? Entonces como que sientes un alivio como que dices, puedo lograr más cosas, ¿no? Claro. Porque en ese momento te sientes limitada o si quieres transicionar a ciertos espacios que nada más están reservados o simplemente quedarte como eres visto socialmente, ¿no? Claro, porque también es una realidad que las situaciones de las mujeres trans, no te quiero dar un porcentaje que no sea real, pero el 95% de ellas pasan en algún momento por la prostitución. Sí. Entonces es como una cosa que está decretado. O sea, claro, o sea, yo he entendido que en Perú, o sea, tomando en cuenta que pues la gente, hay mucha gente que es trans y que nunca se lleva el clóset, que no se considera, pero el 95% de mujeres trans han estado en prostitución. Claro, por eso, pasan por la prostitución. Y es muy difícil salir de ese círculo que está como decretado para las mujeres trans. Entonces, y además también hablábamos de Lima, y en Lima hay una casa trans que alberga a 150 mujeres trans que hoy por hoy están en situación de absoluta pobreza, haciendo ollas populares para poder salir de eso, porque tampoco pueden continuar haciendo la calle. ¿Y cómo se da ese vínculo de familia igual estando ahí que también están hacinadas? Claro, son familias que una busca, o sea, familias que se van formando, ¿no? Con gente que... O sea, estas casas trans, sí, o sea, es una realidad que existe y que felizmente que existe, ¿no? A pesar de todas las... Claro, falta todavía un montón de detalles para hacerlo. Falta más apoyo. Para hacerlo que sea... Claro. Pero... Que sirva también, ¿no? Claro. Como, bueno, no solo es la alimentación, bueno, pero eso ya... Claro, es apoyo. La política también, ¿no? La cosa política. Pero en el caso tuyo, cuando vos transcurre, bueno, tu adolescencia y podés terminar la secundaria, ahí vos, ¿cuándo empieza tu relación con una mujer que después crece tanto hasta llevarte a tener un matrimonio? Porque vos te casaste. Sí. Bueno, ahí sí que empezó y había terminado la universidad. Ajá. Pasa que yo termino, o sea, termino la universidad, me moré en Terminalia porque tuve problemas económicos y yo ya viajaba a Estados Unidos a trabajar para ahorrar dinero. ¿Qué carreras estabas estudiando? Administración de Empresas. Ajá. Entonces, nos conocimos, nos enamoramos y empezamos a salir. Y ahí comenzaba... Ella era... O sea, ella es... O sea, yo me enamoré pero ella también estaba de identidad que era muy conservadora en su forma de ser y yo me sentía como que no sabía si contarle. Entonces, ahí empezó mi problema, decidimos casarnos, ¿no? Y yo por amor quería casarme, pero no estaba siendo sincera con ella porque yo también quería transicionar, ¿no? Entonces, entré en el dilema de qué hacía y... Nada, llegué a un momento en que decidí casarme y postergar mi transición. Tendría yo 24 años, 23 años. Y ya, pues, este... Ahí fueron... Postergarla, pero no abandonarla. No abandonarla, pero en teoría, sí, como que... Yo dije, no, esto tiene que... Tengo que reprimir, tengo que sanarme, porque en ese tiempo todavía no había mucha información y pues, en teoría, podías... No sé, según yo, ¿no? Pero no, o sea, me casé ahí a las dos semanas y sentía otro... Y fue feo el comienzo del matrimonio porque sentía que estaba engañando, ¿verdad? Estaba engañando a mi yo y engañando a ella. Entonces, este... Pero bueno, lo hacías creyendo que al manifestarle eso, tal vez, tendrías un rechazo. Es... Paso de Morgen Trasera Tста Juntos Paso de Radio